Hola que tal fanáticos, por fin tenemos en nuestras manos el DeLorean de la película de Volver al Futuro y vean esta hermosura, quiero enseñarles que este coleccionable es una palomera y por la parte de las puertas abre para arriba para que se vean como unas alas de gaviota, vean esto y por aquí sale la charola para las palomitas y bueno que creen también cuenta con las llantitas que se pueden mover, aquí están y puedes jugar con él definitivamente, pero también podemos hacerlo volar si aplanamos nuestras llantitas para abajo, vean esto ahora si podemos volar en el tiempo, vean esto, está increíble y todavía déjenme decirles que cuenta con lucecita por la parte de arriba tiene una y por la parte de atrás, así que vamos a ver como se ve esto con luz así se ve con las luces apagadas, vean esto sonrisa se vean esto y aquí y Gracias.